¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Estuvo tremendo! Conseguimos un rayo láser de la muerte Que ya veremos para qué podemos utilizarlo, gente Pero tenemos el rayo láser de Penny ¿Eso es con lo que nos voló la cabeza? Probablemente Ahora sabemos que Penny es un androide del futuro Pero hoy, muy interesante, chicos Jolín, es que llevamos aún O yo diría que llevamos aún un poquito De toda la trama, gente, de Kindergarten 2 O sea, las tramas han sido largas, muy buenas y tal Pero que aún nos queda mucho Y me está pareciendo muy bueno, gente O sea, muy, muy bueno Aparte de que la trama estuvo bastante interesante Sí es verdad que, y por sorpresa Ya os digo, porque yo no lo había planeado ni de coña De hecho, ya haremos días especiales Pero por lo que sea, gente Conseguimos un montón de cartas de Monstermon Que vamos a leer ahora También, en el anterior día Es que hicimos de todo, chicos O sea, ese martes ha sido el mejor martes de la historia La historia fue brutal Con final inesperado jetpack ¿Qué os voy a contar, gente? Pero es que encima Conseguimos cartas de Monstermon Jugamos por primera vez al juego de cartas de Monstermon Es que conseguimos un montón de cartas Ahora las vamos a leer y tal Y os voy a comentar cuál es mi plan para este martes, chicos Porque tengo un planesito ¿Y qué vamos a hacer, gente? Vamos a cambiarnos de traje lo primero, chicos ¿Y qué trajecito nos vamos a poner hoy? Para un día así full juguetón Pues ya hemos ido de los vigilantes del pasillo Podríamos ir como Penny, gente En plan Penny Impostor, chicos Me parece bien El vestido robo No un vestido de robot, chicos No tiene nada que ver Cabello de la antena Antena Me encantan las traducciones, chicos Son brutales, gente Soy Penny Puedo leer tu contrabando Te la estoy leyendo Si me la lías Por la coleta me sale un rayo láser Le sale por la coleta, gente Cuidado Te lo digo Bueno, vamos con Penny, chicos Vamos a leer todas las tarjetas nuevas de Monstermon Lo bueno es que, como os decía En el anterior martes Hemos estado echando un buen vistazo A cómo funcionaba el tema de las cartas de Monstermon Con lo cual ahora ya sabemos Qué cartas son buenas Bueno, que son más buenas Y cuáles menos Y hemos desbloqueado cinco, chicos Wiki Nos vamos a leer un poquito las cartas Y yo creo que vamos a cambiar algunas de lo del mazo ¿Qué pasa? Ya sabéis que en un momento dado O en otro Vamos a tener que hacer todas las Todas las batallas de cartas de Monstermon De coña O sea, no sé cuántas batallas hay Pero estoy seguro que en el recreo Tiene que haber más opciones de batalla Con lo cual, ver las cartas nuevas E ir añadiendolas a nuestra baraja de cartas de Monstermon Es una buena opción Así que vamos a verlo Y descartar algunas y otras tal Porque si es verdad que, por ejemplo La espada esta es muy buena Que la vimos Pero a lo mejor las cartas estas de reflejar También son muy buenas Ahí está la movida Entonces vamos a ver Porque esto, como siempre Va a tener su morcillo Y... Vamos a verlo, ¿no? Porque va a ser la risa Aparte del juego Que no se olvida ni se perdona, ¿eh? Porque vamos a por todas Tenemos una silla Una silla de clavos O no, ¿dónde te sentaste, amigo? Te imaginas Hace cuatro daño Y reduce cualquier daño en uno Todavía es más cómoda Que la mayoría de las sillas de la escuela Eso es lo que nos dice la traducción ¿Cómo que es más cómoda Que las sillas de la escuela, chicos? ¿Qué hay en las sillas de la escuela Para que sea más cómoda una con pinchos? Es raro Pero yo en la escuela ya me lo creo todo Esa es la verdad Vale Silla de espinas O silla de clavos Como queramos llamarle Gente que es de la colección De las tarjetitas rojas Vamos a ver las dos de arriba Azules Un coral que parece una mano Buen nombre, gente Hace tres de daño Y más tres Si tu mano es toda azul Debes enseñar la mano a tu oponente O sea que vería que tendríamos Pero nos da un poco igual Y luego tiene la opción De bloquear una tarjeta roja Todas las cartas, chicos Por lo que vimos, ¿eh? Que tienen bloqueo O reflejar Son muy buenas Tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque a lo mejor nos va a hacer seis de daño Y podemos negarle la carta Directamente Eso está muy, muy bien Y a ver qué nos dice No es una mano Pero sabe que agarra a las personas Lo cual es extraño Porque se supone que un coral Que no se supone que un coral Deba hacer eso O sea, el propio coral Sabe que puede agarrar Como una mano Pero que no es una mano Ok El castillo de arena, chicos Que parece bastante buena Construido en la playa Durante la marea baja Se negó a morir Cuando llegó el agua Ojo El castillo de arena Bien tocho, ¿eh? Hace tres de daño Y más dos De daño Si tenemos menos vida Y refleja una tarjeta roja Está bastante tocho, ¿eh? Está tochilla esta carta Yo os diría Vale, hasta ahí tenemos Las tarjetas azules Tarjetas rojas También vistas Y ahora, chicos Se viene Yo creo que el plato fuerte Hemos conseguido Nuestras primeras tarjetas moradas No teníamos ninguna tarjeta De MonsterMon morada Hasta el momento Así que me imagino Que tienen que ser bastante pepinos A ver Intuyo sin tener ni idea Así que vamos a ver esta Y debajo De mi cara Como siempre Molestando Hay otra Así que vamos a ver esto Ojo asesino Cuidado, ¿eh? Hace tres de daño Y más tres de daño Si tu mano es toda roja Ojo Tengo mucho combo Con tarjeta roja, gente Y por uno Bloquea una tarjeta amarilla Y esto es por dos Tres más tres de daño Ve todo Sabe todo Pero no puede decir todo Porque no tiene boca Es buenísima, ¿no? O sea, hasta la traducción es buena Claro Ve todo Sabe todo Pero no tiene boca A ver Tiene lógica, chicos Cuidado a tremenda carta morada Y ahora vamos A por la segunda Que es El ogro Gelbop Igual te digo, chicos Parece extremadamente buena Hace tres de daño Hace tres de daño Más tres de daño Si tienes toda la mano azul Y bloquea cartas amarillas Vale O sea Parece como que las cartas moradas Sirven para combinar Otro tipo de mazos, ¿no? Tiene bastante pinta, gente Tiene bastante pinta Vale Pues A ver Podríamos usar las cartas moradas Pero yo os diría De lo que más tenemos De calle Son las verdes Y verdes es La que no me convenga ¿No? Qué mala suerte, ¿no? Bueno Es lo que hay, chicos Podríamos quitar alguna Tarjetita para meter movidas Pues mira Por ejemplo La trampa esta Que tenemos, chicos Esta la podríamos sacar Y meter el ojito Simplemente porque Hace tres de daño Y bloquea cartas amarillas Hace tres de daño Por dos Por uno Dos Bueno, espérate Es que tampoco es tan mala No sé cuál sería La combinación más potente Chicos Desde luego el libro Este está muy guay El dab giro No es tan pepino Chicos Si os digo la verdad Pero refleja Bueno, es que sí que es buena La espada legendaria Mola para hacer mucho daño La verdad es que El primer macito que hicimos No está mal O sea, debe decir No está nada mal Podríamos ganar a Félix Chicos Eso está muy bien Si toda tu mano es verde Hace tres de daño Más tres El árbol gigante También mola un montón Podríamos sacar algo Y meter una carta verde más Palo del árbol Creo que voy a quitar esta Chicos Vamos a meter Una verde más El tronquito chill Gente A ver, estamos jugando Free to play A las cartas Es lo que hay Vale Pues lo vamos a dejar así de momento Cuando tenga más cartas Del mismo tipo Igual con veamos Con algunas de las moraditas Y la terminamos de liar Eso molaría Eso molaría Que parece como que las amarillas Chicos Mira, esto cura cuatro Si tu última carta descartada Es roja Yo creo que las amarillas Son como en plan Para ayudarte Las verdes Son un tipo Las rojas otras Las azules otras Y las moradas son para combinar Con colores Eso es lo que tiene pinta Chicos Yo que he jugado un poquito A las cartas Bueno, hemos leído todo Y hemos hecho algunos cambios Ahora El Penny Day Amigos Es el que se viene ahora Como ya vimos chicos Que lo del jueguecito De las cartas y tal Está bastante guay Había pensado hacer Un día flash Un día así Rapidito Full risas Y me gustaría ir al recreo En un día normal Sin tocar nada E intentar enfrentarme A la gente En batallas de Monster Mall No sé por qué Pero me apetece Uno Porque así Nos vamos a quitar Un poco de coleccionismo En la parte final del juego Porque ya sabéis Que tengo que conseguir todas Para el final Verdadero Eso es un hecho Así que podríamos hacer Un día aquí intermedio Porque ahora Llevamos como unos días así Full trama Entonces podríamos hacer Uno en plan juguetoncillo Intentar pillar Alguna carta de Monster Mall Si no sé Eso nos ocurre De alguna manera Y ir al recreo Sin tocar mucho Para enfrentarnos Con alguno más A ver si se puede Yo creo que podríamos Hacerlo si jugamos bien Luego ya Habría que ver ¿Vale? Pero ese es mi plan chicos Para nuestro martes Así que Let's go Vamos a darle gente A ver Cartas de Monster Mall Que se pudieran conseguir Chicos Igual Monty nos podría vender Alguna Así al inicio del día Estaría que te cagas Gente Pero Un wiki Nos vamos a mover No De momento no chicos Tenemos un encendedor Batería Alcohol en gel Aún no sé ni para qué Va a hacer falta eso Chicos Vale Entonces Si no Tenemos así claramente Ninguna carta de Monster Mall Ni vamos a toquetear mucho Simplemente Voy a avanzar al recreo Gente Vamos a ver qué pasa A ver Esta es mi idea Porque si vencemos En las batallas de cartas Estoy 100% seguro Chicos Pero 100% Que vamos a conseguir cartas De Monster Mall Hey soy Penny Amigos Penny mola gente Lo que pasa es que es un robot del futuro Y se come gente Revisión de mesas Tenemos una tarjeta de Monster Mall Aquí Esta la hemos robado De alguna manera En algún momento ¿Cómo podríamos mangar esa Gente Hay de alguna manera Alguna opción Que nos sirva para mangar Yo creo que esa no la hemos cogido Y podríamos como aprovechar el día ¿Sabéis lo que os digo? Lo que pasa es que se me tiene que ocurrir En los días anteriores Si es verdad que por ejemplo Mangamos Esto que teníamos aquí Gente Mangamos El ¿Cómo se llama? El cacharro este De De Ossie Con Félix O sea Con la misión de Ted A lo mejor podríamos robar La carta de Monster Mall Chicos Eso si podría ser una buena opción Voy a intentarlo gente Vamos a probar esto chicos O sea La idea sería Hola Penny ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? A ver yo tengo los ojos Bastante más pequeños que Penny Y no entiendo muy bien el porqué Gente O sea Te lo digo Vamos a hablar con O sea Vamos a hacer como la conversación esta Y luego hablando con Ted Se podía hacer como para que Él lo despistaba O algo así Jerome va a pillar O sea La costumbre gente Vale Estúpida clase Si quieres hablar entonces Vale Estás tratando de lograr Que necesitamos saber Solo ayúdame Necesitaré que tal Y esto Si hablamos con Cindy Ya lo teníamos listo Os diría Alguna cosa más que había que hacer Yo os diría que no Tenemos que robar Let's go O sea No sé si teníamos que hacer alguna cosa más Simplemente es para que Para que Ted me ayude En esa hora A despistar a la profe Que me acuerdo que se podía Yo creo Vale Vamos a ver esto Además no quiero meter en líos a nadie Ah Vale Esperad No, no, no No va a ser tan sencillo No va a ser tan sencillo Gente Creo que teníamos por lo menos Que comprar la batería Gente ¿Os acordáis? Vale Vamos a ver esto Ya te lo dije O si no nos ha hecho nada Vale Voy a medio leerlo Pensaba que lo podría pasar más rápido Pero va a estar complicado Vale Voy a leer aunque sea Chicos Todo lo que serían frases en amarillo ¿Vale? Con eso nos vale Os diría Bueno hasta entonces Perfecto Que estás tratando de lograr Solo ayúdame con esa parte Y del resto durante la mañana De acuerdo Vale Tenemos que distraer a Ossie Durante la mañana Probablemente una niña Aunque Razo de cine No estoy seguro De si alguna clase O tanta Vale Hay que hacerlo de cine Pero había que comprar la batería Del juguete Chicos Por eso si me acuerdo Vamos a comprar la batería Para despistar Para despistar a Ossie Y luego así Poder pillar lo otro ¿Quieres ser mi amigo? No, 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 no Perdón Perdón, Penny El traje que ya sabes Robot del futuro Ted quiere ayuda con algo Perfecto Quiero que antes de que suene la campana No me gusta cuando un hombre me mantiene esperando Quiero que se haga antes Vale Entonces Hacemos eso Hasta aquí estaríamos Ahora hablamos con Con Ted Para la movida Pegar cañón a una niña Vale, perfecto Porque No, Penny Hazlo Ok Bueno, cuidado Porque esto Va a molar Porque no vamos a hacerlo de Carla Con lo cual Uno menos en la plebe Bueno, obviamente Si os acordáis, chicos Carla se pone Pero bien loca Y eso fue maravilloso Va a ser un excelente novio Todos están viendo Te veré mañana Perfecto Está bien, Félix Mi plan funcionará Ya verás Y ahora Creo que había que hablar con Carla Como que le íbamos a ayudar y tal Bueno O para quitárselo del pelo Que en este caso Nos da un poco igual Pero voy a seguir el rollo ¿Vale? Sería más fácil para ti Conseguirlo en el almuerzo Lo que pasa es que podemos morir También os lo digo Es un tema Veremos luego Veremos luego, ¿no? Chicos Vamos a clase Y ahora sí Gente Llegados a este punto Creo que podríamos hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Hablamos con Ted La compañía y tal Vale ¿Qué es? Te lo diré Pero debes prometerme No decirle a nadie Feliz Tan anajado Si su plan se arruina Es mi culpa Quiero usarte para matar a Ozzy Porque Ozzy Que le dé un ataque Vale Esto no lo sabemos Tengo la batería, chicos Creo que de hecho No haría falta más Si os digo la verdad La movida es ¿Cómo le robamos eso? Alguien tiene que despistar a la profe Ah, creo que lo hacía Cindy ¿No? Si no me equivoco Vale Entonces Distraemos A Ozzy Con lo de la batería Ahora Avisamos a Ted Estoy tirando un poco de memoria y tal Por lo que hacen las cartas de MonsterMon Chicos ¿Cómo me pongo? Hay algunas cosas allí Que vale la pena agarrar Como dinero No, no, no Feliz está a la derecha de Ozzy De todos modos Vamos a comenzar una distracción Ahí está la movida Hablamos con Cindy Y ahora es cuando la lía Y nosotros podemos robar la movida Está listo para ir entonces A ver Esto es una de las movidas Que se podría hacer para robar Desde luego Que es muy, muy, muy probable Chicos Que haya 40 millones de opciones más Pero Esto es fácil Ahora Lo que vamos a hacer es Bueno, mira De hecho Voy a robar la carta de MonsterMon Ah, no puedo No me fastidies No No se puede, gente No me lo puedo creer Chicos O sea, literalmente El juego me acaba de escupir en la cara Si no lo hacemos así Porque a veces la vida No es como lo esperamos Eh ¿Cómo se podría hacer? Es difícil ahora mismo Chicos Si lo estoy pensando ¿Hay alguna manera De que la profesora No entre a clase O se vaya O algo del tema? Porque claro Ahora mismo Yo podría irme de clase Lo he intentado Chicos Que conste en acta Vamos a robar el dinero Y las hierbas La que te cuento El plan no ha salido No voy a volver a hablar con ellos Así que me la pela Lo he intentado Chicos Lo que pasa es que no No me han dejado ¿Lo obtuviste? Por favor Dime que lo tienes No ¿En serio? Mi hermano pensó Que eras un profesional Habla de una gran decepción Félix estará tan decepcionado de mí Pues muy bien Déjame en paz Chicos No eres quien necesitaba Que fueras Pues hala Me la pela Aquí está Su libreta Si obtienes con un adulto Para firmarlo Te permite salir a los pasillos No tengas Vale En principio Estamos chicos A ver Lo he intentado Pero obviamente Habéis visto chicos Que el juego me ha metido Una vacilada Muy muy tocha Pues en principio chicos Eso es lo que se me ha ocurrido Con las tarjetas de Monstermon Por el momento En la zona O la fase del almuerzo Como Monty No me venda algo Y creo que estaba ocupado Creo que no tenemos más opciones Literalmente O que yo me acuerde ahora mismo Así que Bueno Espérate No Yo os diría que no chicos Vamos a ir al recreo gente Va a ser una de batallitas No me queda otra Al menos de momento Ya nos pondremos más locos Cuando vayamos a la caza explícita De tarjetas de Monstermon Pero Ahí se viene Dime Nugget bro Bueno Jerome Debería poder jugar conmigo A Ay Claro Pero Vax Está en la sala de estudio Vax no tendrá pelea Chicos Igual tiene batalla Pero habría que ir a la sala de estudio Chicos A ver Soy Penny Hija de la directora Robot del futuro Pero no tengo acceso libre Eh Vale Gente Monty Tiene pelea Yo creo que Nugget Debería tener Efectivamente Jerome Incluso también Desde luego Y A Carla Creo que ya la ganamos Y Cindy también tiene Aquí Como suponíamos chicos 44 millones de De batallas Creo que en el anterior día Que ya os digo No fuimos buscándolo Vencimos a Carla A Félix Y No A Carla y a Félix Nada más O si también podría tener Literal Prefiero quedarme aquí No querría Tener una quemadura de sol Eso está bien Vale Pues vamos a ver Qué pasa Vamos a intentar ganar Algunas Ted también tendría No Yo creo que no Chicos Porque Ted lo intentamos En el día anterior Y no se pudo Pero Lo vamos a ir hablando Yo También os digo Gente que no sé muy bien Qué pasa con los columpios Pero lo de los colores Del columpio Voy a dejar los columpios Chicos Porque voy a explotar Vamos a intentar ganar A alguien Gente No sé si podremos con todo O igual necesito O igual necesitamos Más cartas Para poder vencerlos Que eso es otro tema Monty seguro Que va hasta arriba Porque como tiene Un buen negocio Chicos Es probable que Es probable Gente Que se haya hecho Un pay to win De manual Con las cartas De monstermon Pero lo vamos a intentar Gente Estás en ello ahora Chico Mi cubierta verde Es bastante formidable O sea que tiene Cartas de monstermon Verdes Esto se nos puede liar Amigos De hecho Sí Te iba a decir Voy a mover la cámara Pero creo que la vamos A dejar ahí O sea Tiene tarjetas verdes La mayoría Pues nos ha salido El euro del tap Que refleja una verde Cosa que es tremenda ¿Qué vamos a hacer? Pues de primeras Vamos a intentar Hacer tres de daño Monty No juega ninguna reacción Así que de momento Nos vale Carta Morada El monstruo fantasma Chicos Este va Full pay to win Hace tres de daño Más tres de daño Si toda tu mano es verde Me vuela No voy a hacer nada Chicos En este turno Nos comemos tres Menos mal que su mano No era toda verde Porque si no Te la voy contando Vamos a intentar clavar La espada legendaria Chicos Seis de daño Le queda siete de daño No hace nada Se la come Gente Fácil Ahora me como yo Seis de daño Vale No vamos a hacer nada Me queda uno de vida Y a él también Chicos Posible Posible Voy a pasar Y lo sabía Chicos Ya que estamos Ya que estamos un poco De día de batallitas Vamos a leerla Directamente aquí Gente Nos ha dado una carta verde Eso nos podría venir bien Para nuestras estrategias Un wiki He sin fauna Hace cuatro de daño Y reduce el daño Vale No es tan malo Una vez que superas el silbido Y pateando Y una personalidad horrible Claro No es No es tan malo Una vez Pues le quitas todo lo que tiene Y eso Una fauna pesada Podría ser Ojo que tengo Una buena filita De cartas verdes Chicos Se viene el combo Solo necesito una cartita morada Gente Que nos dé Algo Algo para Convear con las verdes Y se viene Cuidado que le he ganado Al Monty Yo creo que el tío Más pay to win Del patio Le he ganado Al primer intento Vamos contra Ossi Chicos Será Complicado No tengo ni idea Dudo que un niño nuevo Tonto tenga lo que se necesita Para vencerme Mi cubierta Roja Y azul Es inmejorable Vamos a ver que pasa Alguno Yo creo que alguno del patio Tiene que tener algún combo Muy perro Yo os lo digo Tiene que tener algún combo Bastante complicado Porque si no Debo decir No se Vale Vamos a tirar el moquito verde Es un poco sangre De la que te cuento Sangre de Penny Y arreando Y ahora El siguiente turno Ya verás tú Nos hace uno de daño Vamos a elegir No hacer nada El cíclope El pato cíclope Está guapo Me gusta Vale y ahora Voy a utilizar El cubo Que hace dos de daño Más dos Y la última descartada Es azul Que lo es Esa es buena Menos uno de daño Aún te entran tres Y hemos gastado Uno de energía Bueno Flotando por la life Amigos Hace dos de daño Más dos de daño Si tu última carta descartada Es roja Su última descartada Es una nube carnívora Literalmente Chicos Y la verdad es que Me interesa Me interesa cero Bloquearla Chicos Pillamos daño Para guardar energía Ahora Si pudiéramos Meter la de seis Ganamos Soy buenísimo No Me la ha bloqueado Gente Entera Eso Podría ser un problema Vale No hacemos nada Nos comemos uno más de daño Con Una Ranita Extraña Tiene cuatro de vida Gente Vamos a usar El libro prohibido Bueno El libro olvidado Para intentar cambiar Su energía Por la mía Me la bloquea Dios Va hasta arriba Chicos Tiene un montón de tarjetas moradas Y movidas muy turbias Chicos La verdad Tenemos para reflejar Una carta azul Vale Nos comemos dos de daño Porque no tengo energía Cuidadito Ossie Da guerrita en el lore Y en la trama Y da guerrita en la carta Chicos Que pesadilla Vale Vamos a pasar De nuevo Y ahora Se viene Cigarretmon Gente Es literalmente un Pokémon Cigarro Voy a pasar Porque Cigar Te elijo a ti Una obra de arte Gente Y ahora tenemos Cuatro Y tengo dos de vida Chicos Si pega el Dab Giro Gano Porque haría tres de daño Y más dos Si tengo menos vida Que la tengo Ahora me la bloquea también Oh Para adentro Yosikai Chicos Me voy a hacer la colección De Monstermon rapidito Bam Volado De ninguna manera No pudo creer que perdí Tal vez ustedes Los niños nuevos Son buenos en algo Después de todo Caramba Gracias Uy se viene Supongo que te has ganado Esta tarjeta de Monstermon Por merecerme Ahora sal de aquí Venga chicos Vaya día Me va a cundir Ya veréis Y se viene Tarjeta de Monstermon Que tiene un pintón Gente La Hydra de Mil Cabezas Bueno De un millón de cabezas Tres de daño Más tres de daño Si toda tu mano es roja Full rojo Va a ser tremendo Puede que en realidad No haya ni Un millón de cabezas Probablemente Este más cerca De una docena Pues Tiene pinta Son siete Que yo vea Un millón Pero bueno El nombre queda bien Chicos En lo que hay Y bloquea una tarjeta verde Cuidado A la baraja Full roja Que tiene buena pinta Habrá que verlo chicos No seré yo El que no exprima A fondo El sistema De cartuncias ¡Cae! Vencí al boss Final Amigos ¡Ostras! ¡Oh! Se me lía Los columpios De la muerte Se me va a liar Esto ¡Ostras! 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 ¡Ostras!